Recién les contaba que Lucas Bonetto había terminado cuarto en esta etapa y aquí lo tenemos con nosotros, Lucas ha finalizado en el cuarto lugar en el día de hoy Está bueno, terminamos bueno más, quedan dos ¡Dos nada más! ¡No falta nada! ¡Ya hiciste doce! Sí, no me puedo creer, la verdad parece que el año pasado esto Estás tercero en la general y cómodo en este puesto ¿Esperabas cuando comenzó el Dakar llegar así a este momento? No, la verdad que no, falta igual que llegue en piloto Seguro el tercero que era ayer, Sony, que me lleva una gran ventaja así que voy a quedar cuarto nuevamente seguro pero estamos conformes con el andar y todo ¿Cómo fue el paso de la cordillera a los Andes? Muy frío, por momentos peligrosos ya que las luces de estos vehículos por ahí no son tan potentes como la de un auto y se veía poco en todo el curverío, la veamos a las 5 de la mañana si hay mucho cuidado, muy despacio, mucho frío y no, disfrutando ya cuando salió del sol un poco el paisaje ¿Qué fue lo más difícil? ¿El enlace con el cruce de la cordillera o la especial? Definitivamente el enlace El enlace... Todos dicen lo mismo Sí, sí ¿Cuánto te afectó la altura? ¿Necesitaste oxígeno? ¿Necesitaste parar de descansar? ¿Te dio sueño? ¿Cómo fue? No, bien, todo eso no hubo ningún problema pero largo, cansador fueron casi 400 kilómetros de ir despacio, muy concentrado hubo un accidente de una camioneta en el medio de la ruta así que con cuidado, nada más pero fue muy aburrido Lucas, te dejamos ir a descansar a que te renueves por completo y bueno, que faltan dos nada más Bueno, gracias Muchísimas gracias Me voy con los hombres del programa